Oye, y ahora que estuviste nominado en los Golden Globes, ¿cómo fue? Wow, pues estuvo muy chido. Fue la verdad la primera vez, por ejemplo, que conocí a... Fue como ir a un... ¿cómo te diré? Como un reino aventura, como un Six Flags de celebridades. Conocí a Salma Hayek, conocí a Tarantino, conocí a DiCaprio. Estuve tomándome fotos con todo el mundo. Llevé a mi mamá, cosa que estuvo muy bonita. Mi mamá y Salma Hayek tuvieron un momento ahí de compatriotas. Ya parecían comadres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque Salma es increíble. Para empezar, Salma es increíble. Como te la imaginas, así es. No sé si tú la conoces, pero es una señora que inmediatamente me agarró. Me dijo, me encantó tu película, vente para acá. Ah, ella es tu mamá. Bueno, vénganse para acá. Ustedes ahora vienen conmigo. Nos llevó por toda la fiesta, nos presentó a todo mundo. Y se siente eso. Cada mexicano que he encontrado allá, la verdad, cuando hablé con Guillermo del Toro por primera vez. Ahora conocí a Diego Luna, yo no lo conocía. Lo conocí el semana pasado. Pues se siente el amor mexicano, eso sí, inmediatamente. Se siente así rápido. Guillermo del Toro me dijo, como ya te volvió loco Los Ángeles, porque esta ciudad te va a volver loco. Cuando te quedes locochón, me hablas y nos echamos un tequila. Mira, ahí está mi número, hermano. Entonces, ese cariño mexicano ha sido muy chido. Ahora estoy esperando a ver cuándo conozco al Tenoch, que es otro actor que admiro mucho. Hace rato que hablábamos de él, qué ganas de trabajar con él y de conocerlo. Claro, sí, Tenoch Huerta, que también estuvo aquí y platicamos padrísimo. Oye, ¿qué hace a Brad Pitt, Brad Pitt, por mencionar a dos de los, porque todos los actores son fantásticos, y a Margot Robbie, Margot Robbie? ¿Qué hace? ¿Qué tienen que todo el mundo los vemos y los admiramos? ¿Por qué son tan buenos? Tú que pudiste realmente trabajar como compañeros. Yo creo que hay algo bien raro que nadie sabemos todavía cómo definir, que es como ese elemento superestrella, ¿no? O ese elemento... Pero lo que sí te puedo decir que sí identifiqué y que les aprendí a los dos es disciplina. Son gente muy disciplinada. O sea, son gente que si tienen que empezar a trabajar a las cuatro de la mañana, se despertaron a la una y media a hacer ejercicio, a estudiar, que son los primeros en el set, que son los últimos en irse, que son muy valientes. Es otra cosa que aprendí, por ejemplo, de Margot. Margot es una actriz muy valiente. A nada le va a decir que no al director, lo va a intentar todo. Y otra cosa que creo que también hace la diferencia es que al mismo tiempo lo disfrutan mucho. Entonces, claro que los ves estresados, claro que a veces batallan, pero en realidad hay una cosa como de juego, como de juego y disciplina simultáneamente, que la verdad sí les aprendí. Pero así en particular, ¿qué los hace así superespeciales? Pues es rarísimo. Creo que nadie tiene la respuesta a la fórmula. Porque me encantó ahorita que dijiste que, de margo, de la fuerza. Porque sí hay gente que me dice qué fuerza tiene. Pero ahorita lo que dijiste de la disciplina, de lo de la escena a las cuatro de la mañana y levantándote a la una y estar ahí pendiente. Habla mucho de por qué están ahí. Además, evidentemente, el talento. Oye, hablando de tu actuación, la verdad, felicidades. Qué bruto. Es que llevar tres horas así en todo momento. Porque tienes muchísimos cambios de tono, pero muchísimos de humor, de la risa del momento, de jovencito, de más grande, de una situación de... Bueno, no voy a spoilear nada, pero vas pasando. O sea, verdaderamente estás en una película que es rapidísima, con una rollercoaster de emociones impresionante. Y tú sí estás en el carrito. Porque hay películas donde es una montaña rusa de emociones, pero no todo el mundo está en todas partes. Tú sí estás en todas partes. En todas. Si te fijas, bueno, evidentemente tú lo sabes mucho mejor que yo. Estás en todas las partes, desde el superinicio, hasta los grandes clímax y los grandes momentos terribles que están viviendo los personajes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabías que tenías esa capacidad? Pues mira, creo que tuve la suerte de trabajar con alguien igual de cinéfilo que yo, que fue Demian, obviamente. Entonces, basamos la actuación completa de Manuel, del personaje, en muchas referencias, en muchos pequeños momentos, de otros actores en películas. En momentos, el personaje entero, por ejemplo, el personaje de Al Pacino en El Padrino, que al final tiene una transformación de muchísimos años y empieza en un lugar, digamos, muy vulnerable y termina convirtiéndose en El Padrino, en un capo de la mafia. Fue un claro ejemplo. Pero también vimos, por ejemplo, Boogie Nights a Mark Wolver ahí, con la inocencia cuando es niño. Estudiamos muchísimo los ojos de Chaplin, por ejemplo, Chaplin que con 50 años, que Chaplin era impresionante, con 50 años abría los ojitos y parecía un niño. Entonces necesitábamos que el personaje de Manuel tuviera la inocencia de Chaplin, pero al mismo tiempo, digamos, la contundencia o la fuerza de Al Pacino en otros momentos. Entonces, un poco así lo hicimos, marcamos una línea del tiempo y Demian y yo hicimos referencias. Lo que hacía Demian es que en momentos me decía, Diego, Pacino Mose, entra en modo Pacino y pues yo ya sabía un poco como para dónde iba la cosa. O Diego, ahora más Chaplin. O Diego, ahora métele más Brando. En realidad usamos muchas referencias de muchos otros actores. Eso fue muy lindo también. Oye, y en este caso, pues bueno, estuviste nominado a Los Globos de Oro, pero más allá de todo esto, la película es fantástica, es una película psicónica que se va a quedar por la historia del cine ya de aquí en adelante, porque hay películas, todas las películas deberían, están en la historia porque están hechas. Película hecha es parte de la historia, pero no todas son recordadas. Esta va a ser una película recordada pues por el resto de la historia del cine y de la humanidad. Empiezas a sentir ya ese empuje en tu carrera, porque ya ves que hay gente que de repente dice, madre, de repente tienes algo tan llamativo y una nominación al Oscar o ganar el Oscar, dicen que a veces puede ser perjudicial para el artista. En tu caso, que tienes una carrera realmente corta de 12, 13 años, pues aquí es más bien que te conozca todo el mundo de una manera, es entrar por la puerta grande al mundo. ¿Lo empiezas a sentir o todavía no? Pues mira, tuve la temporada de premios que claramente fue mi primera vez yendo a mil ciudades, mi primera vez yendo a muchos tipos de eventos, la vida ha cambiado, creo que lo que más valoro es las diferencias en las decisiones de la carrera, creo que la manera en la que tomo mis decisiones ahora para qué proyectos agarrar o qué no, pues claramente son distintas, estoy en un lugar distinto, pero si te soy también bien, bien honesto, ha sido como la película misma, una montaña rusa y ahorita tengo ganas de estar aquí, de ir a comer caldito de pollo a casa de la abuela, de disfrutar un poco también mi país, a mi gente, a estar con la familia y luego la verdad es que mira, estamos a tres horas de Los Ángeles, cada vez que me quieran allá, tomamos un vuelo y nos vamos a trabajar, pero el tiempo que podamos nos quedamos aquí en Chilangolandia, que es mi lugar favorito. Felicidades Diego, la verdad muchas felicidades, tienen que ver la película, en serio es un peliculón, ¿por qué crees que no está nominada a Mejor Película? Porque no estaban preparados, Jordi. Yo creo que no les gustó la forma en que se ve Hollywood. Exacto, creo que es una película muy cruda, cosa que está padre, pero tú dijiste algo bien padre que al director le gusta pensar, y es que hay películas que han ganado los Óscares que no se acuerda uno, y hay otras, digo, Fight Club de Brad Pitt, pasó desapercibida en su momento, es una película que seguimos viendo y se sigue hablando de ella, ojalá Babylon pase más a ese cine de culto, aunque no haya sido muy valorada ahorita. Oye, una pregunta que tiene que ser obligatoria, y más a mí, que yo estoy en ese momento, el inglés, ¿hablabas tan buen inglés para poder hacer ese personaje? No, yo creo que esa fue de las cosas más arriesgadas de Demian, y la que a mí más trabajo me costó, yo no hablaba para nada buen inglés, no conjugaba, por ejemplo, nada en tiempo pasado, todos mis castings eran con el inglés más, digamos, mexicano, si es que eso existe, y trabajé mucho clases de inglés, y durante tres meses tuve Dieted Coaching, o sea, como una persona que todos los días, diálogo tras diálogo, tras diálogo, uno por uno, practicar, practicar, y luego viví también seis meses en Los Ángeles, entonces, para cuando ya estábamos haciendo la peli, ya había avanzado, pero mi inglés era básicamente de jugar Pokémon en el Game Boy y traducir canciones en Google. Guau, qué chingonería, pues todavía más, más admiración.